Muy buenas noches o días o dependiendo de qué parte del mundo usted se encuentra. Bienvenido nuevamente para otro show de Hemp Engineering. Hoy tenemos el gran placer de tener a la señorita o señora. Diana, siempre me confundo con tu apellido, Diana, por favor. Berreneche. Sí, Berreneche. Diana Berreneche. Ella es abogado ambiental, ella es colombiana, ella ejerce su carrera en la Argentina y ella es una de las impulsoras del cañamo industrial, no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina. Bienvenido, Diana. Muchas gracias, Ramón. Un saludo para todas y todos los que estén ahí detrás de las pantallas. Muchas gracias por esa introducción. Sí, mi nombre es Diana Berreneche, yo soy abogada ambientalista en Argentina, también soy en Colombia. Hace 14 años vivo acá, así que juego en los dos países. Obviamente me he desarrollado mucho más acá. ¿Y cómo llegaste al mundo del cañamo? Esa es la primera pregunta o ya me olvidé. Muy lunes por acá, muy lunes por la mañana. Y aquí ya estamos nosotros buscando aterrizar en la noche, el lunes en la noche. Diana, ¿cómo llegaste al mundo del cañamo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que como la mayoría llegué por la marihuana o por los otros usos de la planta de cannabis. Pero cuando me empecé a acercar al activismo canábico acá en Argentina, porque es una realidad muy diferente, digamos, a la colombiana en cuanto al consumo, lo que se consigue y demás. Me empezaron a dar esta información de los otros usos industriales de la planta de cannabis y la verdad que quedé fascinada. Yo estaba en ese momento haciendo la especialización sobre derecho ambiental y decidí hacer la tesina para graduarme, para optar por el grado, sobre los usos industriales de la planta de cannabis, como la titulé, como los costos de la prohibición, que han sido básicamente ambientales, también sin desconocer la cantidad de derechos humanos que han sido violados en las políticas criminales de persecución. Pero me enfoqué en los usos industriales y cómo, por el reemplazo de las fibras naturales, entre ellas el cañamo, es que tenemos hoy en día como estos problemas de contaminación de derivados de los hidrocarburos, que fue lo que se utilizó para reemplazar a las fibras naturales. Entonces, así llegué puntualmente al cañamo, investigando, leyendo, conociendo como toda esta historia y esta evolución con la humanidad. Y desde ahí ya me quedé. Bueno, no eres la única, porque yo también tengo algo, no un desarrollo de la carrera como la tuya. Yo soy ingeniero, yo empecé mi carrera como en la industria petrolera en Venezuela. Y con los años, bueno, yo siempre he sido amante de la marihuana también, desde que tengo 15 años. Pero, y por cierto, cumplí 60 el viernes pasado. Sé que tengo 45 años conociendo esta planta. Pero sí conocí también en el 2016 sobre el cañamo. Y también quedé enamorado, quedé fascinado y me he envuelto en casi todos los aspectos de ella, ¿no? Y entonces uno de esas es hacer estas, todas estas eventos que estoy haciendo para unir a la gente y educar más a los que quieran atender, pues. Y entonces esto me... Sí, imagínate, yo hice esta tesina en el año 2012. O sea, fue antes de la legalización completa en Uruguay, de lo que estaba empezando a pasar en los Estados Unidos. O sea, ni siquiera había Farm Bill. La verdad que era, para mí fue muy obvio con toda la información que fui buscando, que fui leyendo, que fui compilando para hacer esta tesina. Y también ha sido de mucho como agrado o empuje saber todo el cambio legislativo, en realidad, a raíz de las convenciones de estupefacientes y la diferenciación entre el uso industrial y, digamos, la fiscalización del uso medicinal, ¿no? Son muy claras las convenciones al respecto. Creo que con todos estos esfuerzos que tú has venido haciendo, que otras personas en el mundo han venido haciendo, estamos como levantando esa voz, sobre todo para que se sepa, porque siempre estuvo. Por supuesto que nos encantaría que no hubiera sustancias fiscalizadas, o por lo menos que hubieran a reclasificación del cannabis, puntualmente en la lista del 71 que salgan, y la del 61 que tuvieran una fiscalización más benévola, acorde con la sustancia de la que estamos hablando, ¿no? Y el cáñamo completamente excluido. Pero bueno, es como un trabajo que a partir de la década pasada y con todos estos años, gracias a personas como tú y como todas las que van a estar en este foro del cáñamo de Latinoamérica, es que se está pudiendo lograr esos avances legislativos, porque el cambio cultural ya nos precede, ¿no? O sea, ahora es como que se acomode toda la legislación y reglamentación para lo que queremos. Y eso me conduce, entonces, con esta background y esa emoción y pasión con que tú hablas. ¿Cuáles son tus expectativas para esta cumbre latinoamericana del cáñamo en este próximo 20 de abril? Me parece que ya era hora que tuviéramos una cumbre latinoamericana. Ha cambiado la legislación en algunos países. Viene igual muy rezagado todo el tema industrial. Bueno, ¿por qué? Porque es algo que tiene que pensarse a mediano y a largo plazo. No es algo a corto plazo. Eso es muy importante que los políticos entiendan que aquí, así como se hizo una transición energética hace 70, 80 años, de las fibras naturales a los hidrocarburos, ahora es momento como de regresar a eso. Entonces, lo lindo de esta cumbre es poder conocer, contactar, escuchar las experiencias de personas que lo estamos haciendo en toda Latinoamérica y en el mundo, porque tú estás al otro lado del mundo siendo latinoamericano. Entonces, me parece que va a potenciar el trabajo que venimos realizando cada uno desde el lugar en donde esté, desde la profesión en la que esté, porque el cáñamo, al igual que el ambientalismo, es transversal, es interdisciplinario. Necesitamos de diferentes profesiones, de diferentes experiencias, ni qué hablar, además con las posibilidades infinitas que tienen los subproductos a partir de este material, ¿no? Entonces, es lindo como esa unión y esperemos que de acá en adelante salga como una posición sólida conjunta de Latinoamérica o por lo menos de quienes venimos trabajando en el cáñamo a futuro. Y sobre todo esos lindos zapatos que tu socio está haciendo en Argentina, ¿no? Sí, y los lentes de cáñamo, que es un bioplástico de cáñamo que los hace un amigo, que le hace parte también de la asociación civil que preside, que es el proyecto cáñamo. Esos son otros usos industriales que tienen muchísimo potencial. O sea, si quieres, ahora te los traigo y te los muestro, porque es un producto latinoamericano. Es el único producto de manufactura argentina de cáñamo, porque los zapatos tienen el textil de cáñamo, por supuesto. Soñamos con que en algún día tengamos todas las zapatillas de cáñamo, ¿no? Desde la suela, los cordones. Pero como que lo que está pasando en Argentina es que se pueden importar productos, porque el cáñamo en el mundo es legal, el textil de cáñamo es legal, pero la manufactura tiene que ser acá. No podemos cultivar todavía, ni transformarlo, ni procesarlo. Excepto estos antiojos de cáñamo, que por eso te digo, es como el único producto de manufactura argentina, o sea, industria nacional argentina con cáñamo. Cómo me gustaría entonces yo poderlos ayudar a vender en todas partes del mundo. Diana, y con este preámbulo y tus expectativas en la cumbre, y con esta visión tan clara que tienes con respecto a lo que se tiene que hacer, sobre todo en la Argentina, ¿qué mensaje tú le enviarías a la gente que toma decisiones? Porque esto es aprobar la ley para comenzar a trabajar. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí, pero yo les diría primero que todo que escuchen, así como se le hace a los chicos en el colegio, como abran las orejitas y presten atención, sobre todo abran sus cabezas, entiendan que esta planta va más allá de la satanización, demonización, de la mala propaganda que ha sido la impulsora, digamos, de la prohibición, que en realidad las convenciones no hablan de una prohibición, hablan de una fiscalización. Lo que se nos vendió es la prohibición, ¿no? Entonces, primero que estén preparados para abrir la cabeza y la mente a otros usos, a otras cosas que le dejen de tener miedo al uso recreativo, adulto, lúdico, como se lo quiera llamar. Pero que presten de verdad atención en todo lo demás que tiene para ofrecer esta planta y el resto de fibras naturales que lo acompañan, ¿no? El cáñamo es emblemático por su versatilidad y porque evolucionamos gracias y junto a él. Pero bueno, primero que entiendan de qué se trata, después la clara diferencia que hay en las convenciones, a partir de lo cual el cáñamo vendría a ser un cultivo agrícola más dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura y todos los entes que lo acompañan, que no es necesaria una fiscalización extrema, porque no hay que rendirle cuentas a los organismos internacionales, pero que escuchen a quienes saben y quienes hemos venido estudiando, trabajando en este tema, que hagan, o sea, que establezcan un nivel de diferenciación para, digamos, que sería el THC, el porcentaje de THC, para lo cual debajo de eso sería cáñamo y bueno, arriba de eso vendría ya las sustancias fiscalizadas, que también igual son una industria, sea medicinal o digamos, si ya nos dejan de tratar como niños y niñas, es una industria linda para llevar a cabo, ¿no? Hay que animarse, hay que animarse a hacerlo también, a dar esos debates de acuerdo también a la idiosincrasia, cultura e historia de cada país, porque sabemos que son realidades bastante diferentes. Diana, al escucharte con tu poderosa voz y con tu pasión, yo estoy seguro de que el mensaje va a ser claro, el mensaje va a ser contundente para los países de América Latina en el futuro que nos atañe y nos espera, pues, porque solamente depende de nosotros lo que vayamos a construir. Esto es de nosotros y para nosotros. Y estoy de acuerdo también contigo con esto de lo de la prohibición. Yo tengo una perspectiva personal que es muy simple. Hace 80 años los americanos decidieron satanizar esta planta por intereses muy particulares para beneficiar a la industria petrolera, al papel, al algodón, a todo lo que nosotros tenemos que construir con la planta. Y entonces ellos básicamente impusieron una dictadura global donde ellos le dicen a todos los países del mundo, usted tiene que saltar y los políticos del mundo responden cuán alto tú quieres que yo salte, sin entender ni siquiera cuál es el papel de lo que ellos tienen que hacer. Hay que estudiar, como en todas partes del mundo, hay que estudiar. Señoras y señores, esta ha sido un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar discutiendo este próximo 20 de abril, con la cumbre latinoamericana del Cañamo. Diana, muchas gracias por tu, por tu, por todo, por tu pasión, por la manera contundente con que te transmite todo esto. Y estoy seguro que con tu apoyo y el apoyo de todos, esta cumbre será un éxito y tendrá también un eco en los tiempos por venir. Esperamos que así sea. Muchas gracias, Ramón, de nuevo por la invitación, por generar todos estos espacios que son necesarios para encontrarnos, para conocernos y a partir de ahí seguir construyendo o empezar a construir el camino del Cañamo en Latinoamérica. Y bueno, acá nos vemos el 20 de abril. Gracias. Gracias. Gracias.